...se va a morir de tanto que lo mira. Hasta cuando estás llorando, hasta cuando... Eras increíble, bandida, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y decían, no me gusta, no voy a comer mondón, voy a ganar la carne, no sé qué. Sé que también te gusta el box. Eso es todo un box. A ver, un cross, un cruzado. ¡Hasta nada! ¡Papá, ya! Cántame tu vida, con la conducción de Cecilia Barraza. Todos los sábados a las 9 de la noche en TV Perú. Mucho más que ver.